Cercotec está realizando varias campañas para motivar a emprendedores y empresarios a potenciar sus iniciativas. Por eso, recordando el Día del Pisco, una de las bebidas nacionales más importantes, dio a conocer cómo empresarios regionales utilizan este licor en preparaciones con productos locales. Nosotros tenemos regionalmente hartos productos, como hablábamos con Rafael hace un rato. La quinoa, el mango, el limón de pica, que antes no existía en otra parte y ahora se está produciendo en otros lados. Entonces, cómo nosotros modernizamos o ayudamos a esos emprendedores o empresarios que están potenciando productos locales y los vamos guiando para que su negocio sea mucho más rentable, o para agrandar su negocio, o para buscar nuevos canales de comercialización, etcétera, etcétera, etcétera. Según los expertos que se dedican a las mezclas, el pisco solo o combinado con jugo de frutas y otros licores es una bebida refrescante que puede acompañar cualquier momento del día, pero también utilizado como sazonador en las comidas, puede entregar un plato para no olvidar. Si tú me dices cuántas preparaciones son, ¡buuh! Miles. O sea, es que uno, todos los días tiene que estar siempre creando algo nuevo, siempre tenemos que estar mejorando la comida, siempre tenemos que estar al gusto del comensal. Los platos que nosotros tenemos, siempre igual le tenemos que crear nuestro toque de pisco. Y como ustedes saben, que también nuestros hermanos peruanos, el pisco de ellos, que también es sabroso, así que nosotros estamos fusionando tanto pisco chileno, pisco peruano, para que sea un acorde y una fusión armoniosa en el plato. Iniciativas innovadoras en gastronomía que los empresarios del sector quieren potenciar a través de los fondos que ofrecen los servicios del Capital Semilla. Es muy conveniente, estas son palancas del desarrollo que nos da el gobierno para que nosotros podamos hacer actividades, nosotros podamos mejorar nuestra calidad, nosotros podamos mejorar nuestra competitividad y así ser un real aporte al turismo. Aportes que esperan puedan generar mayor cantidad de emprendedores que aumenten la oferta de servicios que todavía hacen falta desarrollar en nuestra región. Aportes que destacan las ventas del sector. Aportes que catalán tienen solamente con las personas a ciudadanos, Construче.